Sofía Gómez Puente arroba Sofía Gompuente sufrir es un fenómeno complejo y la verdad es que no se necesita una excusa para estar deprimido, el sufrimiento es relativo a las circunstancias que vivimos o no. El hecho es que yo estaba enferma, deprimida pero no de una forma fácil de explicar cómo lo es la gripe. ¿Qué es la gripe? Afortunadamente, como en muchos otros países, ya estamos prestando más atención, aunque todavía seguimos lejos de comprenderlo en su dimensión completa, Sofía Gómez Puente, foto, Santiago Davila, en mi búsqueda tuve la fortuna de encontrarme a la DRA. María Elena Medina Mora, una visionaria y una de las figuras más reconocidas a nivel nacional e internacional en el campo de la adicción y la salud mental. María es actualmente la directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, anteriormente el Instituto Mexicano de Psiquiatría, y en el cual se han llevado a cabo cientos de investigaciones científicas que han impulsado el desarrollo de la psiquiatría en el país. Me senté a platicar con María quien me respondió varias preguntas, y quien me dejó más tranquila, DRA. María Elena Medina Mora, foto, más cultura, Sofía, María. Yo siendo alguien que comparte tu pasión por la investigación y después de haber leído muchas de tus publicaciones que me parecen una gran contribución, me gustaría saber, en tu experiencia la gente en México se logra abrir en relación a estos temas. María, mira, las personas en México se abren muchísimo, tenemos unas tasas de no respuesta muy bajas en los estudios. Por ejemplo, hicimos una encuesta en donde les preguntamos a las personas cosas que tenían que ver con su vida sexual, con la violencia familiar, con todo lo que les había pasado, y lo que nos costaba mucho trabajo que contestaran, ahora cuál es el tema, que acepten ir al doctor si les cuesta mucho trabajo, porque pueden hablar de sus problemas, de cómo se sienten, pero si les dices, vengan al instituto, ahí si te dicen que no por miedo a los prejuicios, yo no estoy loca, que van a decir los demás. Hay mucho estigma. Foto, roloid, ese, mira, en mi opinión, y habiendo estado tan cerca, sé que las condiciones mentales reciben poca para no decir nula atención en los organismos internacionales. ¿Tú crees que México está haciendo lo suficiente en materia de enfermedades mentales en su política exterior? M. Es complicado. Si lo vemos desde la perspectiva de salud, el hecho de ser centro colaborador, México es un país importante para la OMS. Por ejemplo, ahora logramos que entrar a la enfermedad mental en las metas de desarrollo sustentable, en las metas de milenio no estaba ya, entonces ya estamos incorporados en las metas y eso le da una dimensión diferente, digamos porque está pensando en el desarrollo de la salud mental positiva y el bienestar, la cobertura universal de atención y la reducción del suicidio. Además, la OMS logró desarrollar un programa para las enfermedades no transmisibles, el cáncer, trastornos cardiovasculares, la diabetes y enfermedades mentales. S. Hablando como una mujer gay, me interesa saber cómo ha cambiado el rol de la comunidad médica a partir de la legalización del matrimonio gay. Si la comunidad psiquiátrica padece también de prejuicios, M. Pues mira, aquí no. Primero, porque la Ciudad de México es muy liberal, en la CDEX está permitido el matrimonio, la adopción, la ciudad tiene clínicas de atención para las personas de transgénero. M. Aquí tenemos mucha población gay. Yo siempre he sido de la idea que la gente puede decidir lo que quiera, pero lo mejor es que sea abierta. Creo que parte del problema es no poder manifestarse como uno quiera, foto, rolo y S. Consideras que ha ido evolucionando, M. Muchísimo. Aquí en el instituto hemos hecho mucha investigación, por ejemplo, ahorita hicimos un estudio muy grande que tuvo un reconocimiento inmenso internacionalmente. La clasificación internacional de enfermedades considera el transgénero una enfermedad. Quiere decir que si un chiquito dice que se siente en el cuerpo de otro lo llevan al doctor para que lo curen, la verdad fue muy triste ver toda la experiencia de violencia que sufren. Porque al final concluyó que el estigma sí produce una tasa alta de depresión, la violencia, a veces miembros de su misma familia los empiezan a violar desde chiquitos por su misma condición de transgénero pueden acabar teniendo trabajos riesgosos. S. En mi experiencia, muchos tienden a poner en una misma categoría a los gays y a las personas de transgénero que en mi opinión no ayuda al estigma mismo si somos parte de la misma comunidad LGBT y nos apoyamos para que la discriminación desaparezca y podamos tener los mismos derechos. A veces llegan y me dicen, Sofía no pareces gay. ¿Pues qué significa eso, M? Pues mira, lo que estamos haciendo es una evaluación de todos los lugares en donde a pesar de que ser gay ya no es una enfermedad y ya no está clasificado así, hay muchos resabios de capítulos conservadores donde hay discriminación. Entonces quitamos todo para que eso ya no fuera así, el estudio, sobre todo en estas categorías, se transformó para que en todos los países se publicaran y los estudios se repitieron en Líbano, en la India y en Brasil. Lo vamos a presentar en unos meses en la Organización Mundial de la Salud OMS. Ya se publicó y yo creo que los países lo tienen que aceptar porque la evidencia es contundente. Foto, Rollo y S. Me gustaría hablar un poco sobre los trastornos de personalidad. Hay mucho morbo y estigma dentro de la comunidad psiquiátrica en todo el mundo cuando se trata de trastornos de personalidad y creo que son de las pocas condiciones donde desafortunadamente muchos son percibidos como «malos». Tenemos programas para tratar a estas personas dentro de este instituto, en otros o en la cárcel. ¿Qué tipo de programas se están aplicando? M. Mira, sí, aquí tenemos un programa. Es un programa controversial porque tienes toda la razón del mundo, se piensa que no tienen remedio, aquí tenemos una clínica de trastornos de la personalidad. La manejamos como un modelo de investigación porque el tratamiento es a largo plazo. Tiene un enfoque, digamos, un poco psicoanalítico con el modelo de Nueva York y nos está funcionando maravillosamente. Tenemos un psiquiatra al cual no nombro por privacidad, que estudió psiquiatría forense y tiene una propuesta. Está haciendo una investigación en la que dice que hay una parte de estos trastornos de personalidad que incluye el narcisismo, entre otros. Sí, se pueden recuperar y él lo ha demostrado. Es cierto que no con todos los pacientes hemos tenido éxito y hay que trabajar mucho más. Foto, roloid, S. Consideras que has logrado encontrar las variables que explican estos fenómenos y entender qué es lo que nos hace específicos como México. M. Pues mira, yo sí creo que hemos avanzado mucho al entendernos, justamente al compararnos con otras culturas. M. Nos falta mucho más, podemos aplicar mucho más de lo que estamos haciendo y hay preguntas para las que no tenemos respuestas, necesitamos encontrar mejores soluciones. Así terminó mi conversación con la DRAA. Medina Mora. M. Visitar el instituto fue una gran experiencia que sólo reafirmó mi convicción y mi deseo de seguir comprendiendo la profundidad. Y la complejidad que albergamos como seres humanos y como mexicanos, una última reflexión, nunca hay una revelación repentina, ni una explicación completa y ordenada de por qué pasa o termina, por qué eres quien eres. Quieres una explicación y yo quiero otra, pero no hay una, viene en partes que tratamos de poner juntas pero aún así quedan huecos. M. Eres todo lo que tienes, entonces debes ser suficiente. No hay otra manera. M. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que los años perdidos no se pueden recuperar, el daño que se hace a uno mismo y a los demás no siempre se puede arreglar de nuevo. Las cosas cambian, la vida no se detiene para nadie, no se trata de culpar o revolcarse. M. Todos estamos formados por mucho más que un pasado disfuncional y finalmente debemos asumir la responsabilidad de crear la vida que deseamos. No estaba bien, pero ahora lo esto, y hay mucho trabajo por hacer, podría interesarte, porque la depresión puede llevarte hasta la muerte, un psiquiatra nos responde. M. Todos estamos formados por mucho más que un país.